...y la gente lo sabía de atrás, fijate, 69, 74 minutos y esta bomba, esta bomba nos van a matar a todos hermano ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica ¿Qué? ¡En Sudamérica! ¡Hola a todos sudamericanos! Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol si sudamericano, americano y de todo el continente Nos mudamos a la Copa Oro, sí, a la Copa Oro de CONCACAF, definiendo clasificados a la próxima fase eliminatoria Hablamos del partido no apto para cardíacos, totalmente épico, hasta el último segundo, hasta el final infartante En la definición entre Guatemala y Guadalupe, Guadalupe y Guatemala Estamos aquí para poder hablar de la victoria épica de los chapines y de todo lo que se ha sucedido y todo lo que ha pasado en el encuentro Así que sin mucho más para decirles, obviamente, los que tengan algún problema cardíaco, yo digo que se hagan un costado No miren este video porque realmente el fútbol a veces se pone infartante Y ahora sí, se suscriben al canal con el botón rojo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos Y ahora sí, vayamos con todos, vamos todos jugando, vamos todos juntos, de algo hay que morirse en esta vida Así que chau, vamos, vamos a hablar con todos de Guatemala y Guadalupe Bien, arrancamos ahí, a ver, repleto el estadio, repleto, la cantidad de chapines, porque en su mayoría eran todos chapines La cantidad de gente de Guatemala, de guatemaltecos ahí en el estadio, en Estados Unidos apoyando a su selección es emocionante Literalmente que tengo piel de gallo, de gallina, me genera emoción ver tanta gente O sea, lo que apoyan a su selección, más allá de los resultados, sean buenos, sean malos Los tres partidos la han descosido mal, o sea, han estado realmente, y los jugadores lo han apreciado, muy lleno el estadio Todos los encuentros los ha llenado Guatemala, mucha gente, mucho huevo y arrancaba el partido Que quizás no arrancaba de la mejor manera Hay que ser sinceros, Guadalupe tomaba la pelota, Guadalupe iba al frente Guadalupe encontraba ofensiva, encontraba ataques frente a una Guatemala que salió dormida Que salió dormida, recién acá tenía una de las primeras jugadas a los 11, 10, 11 minutos Pero una selección de los chapines bastante dormida y como siempre lo hablamos, ¿no? Ese déficit de no poder golpear primero, de la falta de eficacia Poco gol, hasta hoy por lo menos, poco gol para los chapines Y el héroe, el héroe de la noche, ahora, empiecen a verlo desde ahora, Heigen Tremendo, tremendo, ya ahí cagando a pedo a todos y retándolos a todos Los chapines ahí apoyando, pero el arquero estaba enojado con su equipo Esta es clarísima y termina atajando el arquero de Guadalupe, pero era clarísima Y el 0 a 0 que seguía a favor, obviamente, de Guadalupe Que estaba clasificando, ¿no? con este empate por la diferencia de gol Sabiendo que Canadá ganaba frente a Cuba fácilmente Y otra vez, Heigen, acá, ténganlo en cuenta Otra malla, la segunda Acá no llega a descolgar y el 1 a 0 para Guadalupe El 1 a 0 lo marcaba Gravilón Ponía las cosas 1 a 0 por la mínima diferencia Peor panorama aún para Guatemala Peor panorama aún para los chapines De tener que ganar Esto es repudiable, sí, lo que estábamos viendo El lanzar cosas, sí, es totalmente repudiable No era necesario Entiendo que los chapines eran locales Pero, gente, ahí no, ahí no Con eso no se va Les están ganando bien, hay que bancársela y listo Salvo que les gritaron el gol Bueno, hermano, mala leche Pero acá, mirá Se empezaba a picar la historia Porque parecía que era todo negro No, Rubio Rubín Y el 1 a 1 para Guatemala Para los chapines Que se seguían ahí poniendo en carrera Cuando parecía que todo estaba perdido No, Rubio Rubín y ese cabezazo Perfecto Al segundo palo Y Guatemala ahí pidiendo ahí aliento Pidiendo apoyo Que se venía, se venía el 2 a 1 Había que ir por un gol más El empate inclusive no le alcanzaba Y decían, así tengo los huevos Decía Rubio Rubín Se la banca, tiene aguante Con toda la presión que pueda haber Ahí Rubio Rubín sacando chapa Por Guatemala, por los chapines Estaban como locos en la tribuna Estaban como locos Estaban idos Los guatemaltecos estaban idos Y ahora había un mejor posicionamiento Pero lamentablemente le quedaba poco tiempo Para que termine la primera parte La primera mitad Y a partir de ahí volvió a mejorar Guadalupe Quizás en el mejor momento de Guatemala Se cortaba por entretiempo claramente Y nuevamente Guadalupe volvía a posicionarse De mejor manera Volvía a desconocerse Y a no encontrarse Guatemala en el partido Cuando eso pasa Y se venían las desprolijidades Pasa esto Esta es una situación rarísima Porque el árbitro Primero era gol de Guadalupe El árbitro marca mano Del jugador de Guadalupe Falta para Guatemala El VAR lo llama Y le dice que es penal para Guadalupe Sí, sí, sí Así como lo están escuchando El árbitro marcaba una cosa La jugada decía otra Y el VAR le marca otra Y es penal para Guadalupe Penal a los 62 minutos Y el 2 a 1 Ganaba Guadalupe nuevamente 63 minutos Y Plumende Penal ponía el 2 a 1 Sí, ya Con 30 minutos por jugar Y Guatemala teniendo que hacer Dos goles más Para pasar sí o sí Si no Afuera Chau Esperanzas Chau todo Canadá ganaba Y el empate con Guadalupe No servía Porque la diferencia de goles Era poca Por los pocos goles Que hace Guatemala Por lo que le cuesta Con la cantidad de jugadas Que tiene Y para mí es penal Hasta incluso El jugador solo Se termina vendiendo Cubriendo la mano Como si hubiese hecho algo mal Y la mano está Y para mí es Es más que Es más que Que cobrable Y el VAR Así lo solicitó Y a partir de acá Muchos problemas Muchos problemas Con varios de los chapines Con varios de los Aficionados de Guatemala Que No paraban de tirar cosas No soy partidario de eso Pero bueno Guatemala seguían lo suyo Dentro del campo Y llegaba el Rubio Rubín Mirá la jugada Que te armaba Guatemala 69 minutos Sí, casi 10 minutos más tarde Natán y el Méndez Al medio Rubio Rubín De primera Y el 2 a 2 Todavía era posible Todavía se podía Todavía los chapines Podían creer Justo Por la mínima diferencia Habilitado Natán y el Méndez Para el 2 a 2 De Rubio Rubín Y Guatemala Seguía viva Guatemala necesitaba Un gol más Y la gente Lo sabía de atrás Fijate 69 74 minutos Y esta bomba Esta bomba Nos van a matar A todos Hermanos Con lo infartante Que estaba el partido Con lo lindo Que se ponía Y Carlos Mejía Para el 3 a 2 Que golazo Para que los chapines Los celebren Sí, se pongan Como locos Sí, manden Un 4 de Julio A Estados Unidos A festejar Ellos nomás Tremendo En la Copa de Oro Y el 3 a 2 Que bombazo De Carlos Mejía Que bombazo Que ya lo había hecho En uno de los últimos Amistosos Previo a esta Copa de Oro Que fuerte Que le pega Ahí lo mandó A dormir A lo de Guadalupe Tuqui 3 a 2 Arriba Y lo pudo Pudo haber tenido más Acá anulado El gol Cuando a los 83 Se venía El 4 a 2 Era increíble Y si ustedes pensaron Que acá terminaba todo No, había más Penal para Guadalupe Penal para Guadalupe Pero había un héroe más Estaba Heigen Estaba Heigen Para poner el 3 a 2 Si, para dejarlo así Épica Atajada Yo les dije Al principio Del resumen Al principio De este análisis Ténganlo en cuenta Heigen El héroe de la noche Junto a Rubio Rubini Y sus dos goles Tremendo Para atajar ese penal Sabiendo que el 3 a 3 Lo dejaba fuera Y miren Cómo termina la noche Para Guatemala Después de tanto Si Ganó Guatemala Guatemala Y los chapines Están en la próxima fase De la Copa Oro Han eliminado A Guadalupe Guatemala ganó Y pará No solo eso No solo que ganó Guatemala Guatemala En su grupo En el grupo D Termina Primero Primero de grupo Guatemala Con 7 puntos Por detrás Canadá Gran posición Para poder tener Un rival Obviamente más accesible Dentro de lo que se pueda En la próxima fase Tremendo Lo de Guatemala De sufrir De estar casi eliminado Los chapines Con todo el sufrimiento Que se pueda ver Épico y heroico Terminan primeros De grupo Clasificados Y nadie les quita el sueño Si es real Que te complique El partido Guadalupe Que no ha sido una mala selección Pero que te complique El partido Así que te complique Tanto los trámites Guadalupe Realmente Que deja Cosas por corregir Cosas por rever Pero hoy Nada Hoy se festeja Hoy Encima 4 de julio En Estados Unidos Hoy se festeja Se tira la casa Por la ventana Guatemala Está en la próxima fase Y realmente Que en un partido Impresionante Para el infarto Realmente épico Heroico Y los chapines Están en la próxima Así que Nada gente Hasta aquí hemos llegado Con el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así Y si quieren más Sobre Guatemala Sobre lo que se viene En esta próxima fase Si quieren que sigamos Con los chapines Aquí abajo Se tienen que suscribir Activan también la campanita Para no perderse Ninguno de los videos Muy pero muy importante Que dejen ese enorme like Dedito para arriba Si les gustó También que comenten Acá abajo Que les pareció el partido Como lo vieron ustedes A Guatemala Con quien les gustaría Que se enfrente Todo Acá abajo en los comentarios Lo pueden dejar No se olviden de compartirlo Y nos vemos En el próximo video Tremendo los chapines No doy más